Un gran espectáculo de autos clásicos se vivirá en Pasto este fin de semana, con la llegada desde diferentes ciudades de Colombia de coleccionistas y amantes de este vehículo emblema de los automóviles en Colombia, el Renault Cuadro. Sí, una invitación masiva a toda la ciudadanía, Pasto, vienen amigos de Ipiales, Túcarres, parte del Ecuador y de por cierto unos amigos que vienen con sus clásicos desde Bogotá rodando, les damos también un saludo especial a ellos por su valentía y ese cariño a los clásicos para llegar a este evento que es un evento muy especial con todos los autos clásicos Renault. La marca es Renault, son invitados, toda la gente que quiera venir, tenemos aquí en Pasto diferentes club de autos clásicos, son bienvenidos, invitación masiva, totalmente gratis, pero con sus autos los más originales posible. Estamos aquí en Hotel Morazuco a partir de las 9 de la mañana hasta el mediodía y todos son bienvenidos nuevamente, invitados especiales, toda la ciudadanía de Pasto. ¿Cuál es el objetivo de este evento sobre todo para la ciudadanía? Ok, sí, la ciudadanía es que podamos nosotros compartir con amigos, ciudadanía, con las familias y reconocer y estar cerca a nuestro patrimonio cultural que son los vehículos clásicos acá en Colombia, entonces la idea es que podamos disfrutar con nuestras familias, amigos, de todos esos lindos autos que los conservamos a toda la gente que sacrificamos por tener los más originales posible y nuevamente compartir, compartir, conocernos en toda la gente que somos renoreros acá en Nariño. Un evento para no perderse, un evento para toda la familia y que va a darle reunirnos a revivir muchos momentos al lado de este vehículo clásico que muchas familias tuvieron en su poder. Este evento se realizará el día 18 de noviembre, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde en las instalaciones del Hotel Morazuco. ¿Quiénes son los que hacen posible esta importante convocatoria? Esta convocatoria la hacemos el Club Clásico Renault Colombia y todos los apasionados por los vehículos antiguos. Y los patrocinadores que nos están apoyando en este gran evento y le damos mil gracias por hacer lo posible es Comtexaco, Jabolin, De La Rosa Autos, Hotel Morazurco y Renault Service. ¿Están invitados cualquier persona que pueda participar? Todas las personas están invitadas, ojalá vengan todos a apreciar estos vehículos que son cultura y patrimonio de nuestra región. Y sí, vehículos que quieran presentarse con mucho gusto, buscamos todo el tema de originalidad y que estén aptos para la exhibición. Exhibición de automóviles Renault, reconocimiento a los que tengan lo más originales sus piezas, eso lo viviremos este sábado 18 de noviembre, Hotel Morazurco. Todos invitados.